Nuestra música, nuestra radio de un domingo si cualquiera, tú la ves y es su boca la que espera que llegues y encendas una quimera a ver nuestros pies. Están juntos en la arena, vuestra piel habla con el sol que quema yo detrás los contemplo con la pena de jamás poder vivir esa escena caminando, caminando tú vas de la mano, de la mano la llevas una ola le salpica al pasar son tus sueños ese beso que le das a lo lejos se oye un barco a Dios decir las sonrisas de los dos se lleva el mar pero nuestros pies siguen juntos en la arena yo en el mar hablo de ella con las olas pero nuestros pies siguen juntos en la arena si la ven diganle que yo la quiero a ver nuestros pies siguen juntos en la arena pero nuestros pies siguen juntos en la arena pero nuestros pies siguen juntos en la arena